Oigan, en otros temas nos vamos a ir y vamos a cambiar abruptamente porque hay más información que da. Nos vamos a ir rápidamente con Eugenia Cauduro. Que fíjense que Eugenia Cauduro, siempre hemos visto que en sus redes sociales sube cosas muy lindas, que con sus hijos, que viajando, que con sus compañeros de telenovela en turno, que aquí, que hay acuyá. A mí me encanta Eugenia Cauduro, la verdad, se me hace muy guapa. Y fíjense que de repente subió esta fotografía. Yo me estanté, yo me estanté mucho cuando vi la fotografía, porque sube a este hombre y le pone violador y pone el siguiente mensaje. Todo tipo de pruebas no fueron suficientes. El poder, el dinero y la corrupción, una vez más en nuestro país, pudieron más que la justicia a favor de una adolescente a quien amo y a quien fue abuso. Ya saben, y que hoy queda en libertad. Cuidado Jalisco, cuiden a sus hijas y cuídense mucho del malparido y enfermo de esta foto de nombre José Luis Morones Aguilar. Fíjense que yo me metí a ver, me metí a investigar quién era José Luis Morones Aguilar. Si había alguna noticia de él, que había pasado y no, no hay absolutamente nada. Pero pues obviamente, si cometió un delito tan fuerte como el que está señalando la señora Eugenia Cauduro hasta a esta persona y lo dejaron en libertad por tráfico de influencias, pues seguramente van de haber quitado todo lo que pudo haber existido en Internet. Tengo entendido que fue un señor que forzó a una chica a que tuvieran relaciones, fue lo que yo pude entender. Y que sí, hubo una denuncia, todo se llevó a los medios legales, a las últimas instancias, y que estuvo un rato, y que se comprobó su culpabilidad, que estuvo en prisión un rato, pero unos días, y que qué pasó después, ya lo dejaron salir. Entonces, y que tengo entendido que esta persona, o sea, la víctima es conocida de Eugenia Cauduro, y que Eugenia Cauduro está súper indignada, está súper enojada por esta situación que está pasando en Jalisco con este señor. Y en verdad, obviamente es indignante, obviamente es algo meramente triste ver cómo las personas pueden llegar por un dinero, por una, por un, porque soy amigo de tal, porque eres amigo de tal. Y lo hemos visto mucho aquí, ¿no? Pero bueno, ese señor José Luis Morones, a ver, me puedo volver a poner el nombre, por favor, este, gracias, José Luis Morones Aguilar, ahí lo estamos viendo, pues desgraciadamente, pues cometió un atropello y no pagó, según Eugenia Cauduro, lo que debía de pagar. Estamos hartos de estas situaciones que pasan en México, y ojalá, y seguramente en otros países también, pero ojalá, ojalá, y esta persona reciba su merecido, y me pongo a pensar en las víctimas, el miedo que han de sentir, el saber que, eh, 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 a ver, también es que me manda un mensaje, este, me, 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 me indigna, y aparte me pone a pensar, pobrecita, porque seguramente debe estar muerta de miedo, ¿no? Muerta de miedo pensando en que esta persona la podría volver a atacar porque ya está libre, está muy, muy cañón. Pero bueno, Lucía dice, pues que sirva de ejemplo para muchos padres ausentes o malos padres, y pues en la vejez, no se pregunten por qué sus hijos no los pelan saludos desde Países Bajos, sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues con esa joda que se llevó, dice Fabiola Chin, ahí no sé. Eh, bueno, se lo están poniendo, querido público, ya me andan estresando por acá, María Gómez Ponce, no me mandes mensajes ahorita, estoy en vivo. ¡Suscríbete al canal!